Una acción a tiempo puede proteger a los niños y niñas de Colombia para que hagan realidad sus sueños en el futuro. Yo me imagino que mi futuro es como yo en un laboratorio investigando a seres no conocidos. Yo quiero ser doctora para ayudar a todos los pacientes porque si uno los lleva al hospital, uno los puede revivir. En el futuro yo quiero ser policía porque me gusta y porque la policía tiene color verde. Yo sé que tengo el futuro claro porque voy a ser pedagra de gatos. Yo me imagino el futuro haciendo muchos shows y enseñándoles mis bailes a muchos cantantes. Quiero ser un gran futbolista como James. Yo me imagino mi consultorio todo rosado, mi uniforme rosado y me imagino que habrán perritos, gaticos, poniéndole vacunas. Yo quiero tener 32 niños como en mi jardín. Es que yo quiero ser profesora. Yo sueño que quiero ser modelo, quiero estar en revistas y que mi ama esté orgullosa de mí. Si quieres que tus hijos e hijas tengan un futuro como el que sueñan, vacúnalos ahora contra el BPH. Asiste a un punto de vacunación cercano. Una dosis de futuro. Más vida. Menos BPH. Una campaña de la Organización Panamericana de la Salud OPS y el Gobierno de Canadá. La Organización Panamericana de la Salud OPS